Bueno gente, pues estamos en el quinto episodio de SCS Bienvenidos a todos, bienvenidos Estoy montando un beacon ¿Y para qué? Bueno, como os acordaréis en el anterior episodio estuvimos haciendo una naranjita de tridentes Que luego ya la veremos, aún así, si no lo habéis visto, pues id a verla Lo que vamos a estar haciendo hoy va a ser una naranja de shulkers Entonces vamos a colocar el faro Y lo que vamos a hacer va a ser ponerle prisa a dos Y es que sí, estaba montando un faro aquí en el spawn Que el spawn pues tiene que ser reformado Sé que lo reformamos en el primer episodio y que lo hemos dejado así Pero es que he de poner un beacon ¿Por qué? Porque tengo la increíble tarea de convertir todo esto en concreto de color morado Vale, también estoy quemando un poquito de cristal como estamos viendo Vale, de momento pues voy quemando He de quemar toda esta shukera entera y esto pues ya es más extra Lo voy a convertir en tinte morado también Y luego vamos a tener que farmear cuarzo Y es que estos serían los materiales bases de la naranja Evidentemente hay más materiales Pero estos son un poco los principales Entonces lo que voy a hacer va a ser trabajar aquí debajo Y pues vamos a convertir un poquito todo esto en concreto Let's fucking go Bueno pues estoy literalmente en el nether Y es que en el anterior episodio os dije que la granja iba a ser... Y es que efectivamente tampoco va a ser en el nether Es una granja de shulkers que esperáis Lo que sí os puedo decir es que estoy farmeando y no restos ancestrales Estoy farmeando cuarzo, ¿vale? Pero bueno he ido consiguiendo restos ancestrales de más Y es que también he farmeado esto por aquí y esto por aquí Esto yo os lo enseño en un momento Pero esto han sido bastantes horas, ¿vale? Este quizá el tintado morado y cuarzo y tal, ¿vale? Esto ha sido un buen rato, ¿eh? Esto ha sido un buen rato Pero bueno, os lo enseño así rápido Pues nada, estoy farmeando un poquito de todo Vamos a picar este ender chest Perfecto Y pues voy a seguir con ello Que de momento me está yendo muy muy bien Estoy consiguiendo restos ancestrales que ni necesito La verdad, o sea, no los necesito ahora mismo Pero siempre son bienvenidos, ¿no? Al final es un ítem muy muy raro Y pues el método que estoy usando es el típico que usarías para Encontrar restos ancestrales ¿Vale? Es el típico método que usaríamos Pero esta vez pues para encontrar cuarzo Y encontrar un poquito de todo, ¿no? O sea, si encuentro restos ancestrales pues bienvenidos son Pero no es la prioridad Así que, bueno Ahí tenemos Acabo de encontrar literalmente tres restos ancestrales Holy shit Soy un bot literalmente Uno Dos Y ahí va el tercero Y no sé si se verá un poquito más por el entorno Pues nada, al final he farmeado esta shulker de aquí ¿Vale? No está nada mal Creo que es bastante suficiente para lo que necesitamos Ya conseguiremos un poquito más No pasa nada De hecho ya hay más por el mundo Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ir a por Ir a por Wither Skeletons ¿Vale? Vamos a ir a conseguir cabezas de Wither ¿Las necesitamos? No ¿Vale? Evidentemente no las necesitamos No por ahora, no en este proyecto Pero sí en el próximo En el próximo van a ser realmente, realmente ultra importantes ¿Vale? ¿Y cuál va a ser el próximo? En Lux Bueno, pues ya lo veréis Pero de momento esto va a ser muy, muy importante Así que vamos a ir a farmear unas cuantas A pesar de que ya tengamos Ya tengamos varias, ¿vale? O sea, yo ya tengo cinco beacons en mi inventario Sé dónde hay uno O sea, ahora mismo creo que hay dos beacons puestos Tenemos siete beacons en el mundo más o menos En mi inventario tengo para hacerme otros cuatro beacons más Y ahora vamos a ir hacia la Nether Fortress A farmear un poquito más Muy bien, pues estoy con Rafa ¿Vale? Eh, ahora mismo no lo veis porque está Pongo por salvo el señor Rafita Pero hemos estado De hecho, a ver si me puedo llegar a juntar con él No sé si estará por aquí cerca Yo creo que puedo llegar a con él Usando las eritras Ahí está, señor Rafita Eh, hemos farmeado 27 calaveras de esqueleto Wither ¿Vale? Llevo farmeando unas cinco horas Absolutamente todo el staff de naranja Nos faltan todavía tridentes Que os farmearé FK Y nos falta todavía redstone Yo lo que voy a hacer ahora va a ser Ir a por soul sand Un momento No tengo demasiada Así que vamos a coger aquí un poquito de soul sand Sirven las dos, ¿eh? Sirven las dos Y creo que con coger un stack ya vamos tirando Pero os cierro un poquito de sobras ¿Cuánto tengo? 51 64 Ahí está Serían 27 Son 9 Pues hemos farmeado literalmente 9 Wither Así que vamos para 0-0 Volando con toda la calma Ahí está Rafita Y pues nada Eh... Nos vemos en el siguiente clip Que seguramente ya lo tendremos todo farmeado Estoy aquí tradeando Y pues que sepáis que Eh... Para la naranja necesitamos Esto Una shulker entera de... De tridentes con empalar ¿Vale? Empalar dos es el mínimo Pero bueno me ha salido empalar tres Así que... Nada Estoy en ello Que sepáis que conseguir el aldeano Me ha llevado un montón de tiempo Yo no solo eso Sino que además Eh... En el proceso de conseguir el aldeano He conseguido otros encantamientos Como por ejemplo Eh... Aspecto línea 12 en la espada He aprovechado ya que estaba ahí Y lo he tradeado Rafa saluda por cierto Y... Bueno estoy con Rafa y con Danx En el servidor Ahí está Ahí va otra línea Otra línea de tridentes Y... Voy a... He puesto también Respiración 3 a mi escudo diamante ¿Vale? Por fin La verdad por fin ya iba siendo un momento Y no sé si tengo otro libro Creo que sí Caída de pluma 4 Que se lo tengo que poner a mis botas No sé cuánto valía 32 de experiencia Pero se las vamos a poner ahora Cogemos el yunque Hacemos así Hacemos así Y... Tengo por fin Las botas perfectas Y es que también les he puesto velocidad y almas 3 ¿Vale? Y es que he farmeado Pues también Eh... No sé si os lo puedo enseñar por aquí Creo que está aquí En esa chulita Pero he farmeado Eh... No sé dónde está ¿Eh? Obsiana Llorona No sé cómo se dice Ah, aquí está Obsiana Lloros Llorosa, perdón He farmeado todos estos repeaters Todo esto, ¿vale? Todo esto es para la naranja Y es que es una naranja que requiere de bastante Bastante, bastante recursos ¿Vale? Ya lo voy diciendo Así que nada Vamos a dejar esto por aquí Y vamos a terminar con la última fila de clientes Que me gustaría hacerlo en este clip Ahí está Y último cliente GG GG Pues ya tenemos todos estos clientes He tardado una hora y media en conseguirlos todos O sea, aquí los estáis viendo en un momento He tardado una locura en conseguirlo todo Y pues... Bueno Un poquito más de recursos que tenemos ya de cara a la naranja ¿Qué más necesitamos de cara a la naranja? Pues necesitamos... Necesitamos los recursos siguientes 10 stacks de alfombras moradas 32 piedras de afilar Un stack de armor stands 4 catalizadores de skulk 2 stacks de botones 2 stacks de tolvas 1 shulker de bagontas con tolva Y 2 stacks de rameluz kúrpera No es un stack de linternas de mar Así que va a ser divertido farmear esto La verdad son recursos bastante... Bastante, bastante raros Pues nada Ostras Enseñaros lo que me... Lo que me acaba de traer Rafa O sea... Todos estos embudos Absolutamente todos los demás materiales Como digo... Yo para los clientes he estado 2 horas Y Rafa ha ido farmeando los demás recursos Vamos muy muy bien Lo único que nos falta ahora mismo Para terminar el staff de cara a la naranja Son... Pues literalmente los ítems Posiblemente más complicados de conseguir Posiblemente más complicado Pero vamos a ir para allá Así que... Let's go Bueno, pues nos encontráis haciendo a mí y a Rafa Una tarea que a lo mejor no es del todo... A ver... ¿Tiene Campycarloot este mod? A ver, a ver... ¿Tiene Campycarloot? ¡Uh! No lo tiene, eh ¿Y puede romper puertas? Es coño Eh... Vamos a matarlo Vale, pues estamos consiguiendo un poquito... Un poquito de lana ¿Vale? ¿Esto para qué es? Porque necesitamos alfombras Y pues como veis las alfombras las queremos de color morado Así que hemos hecho este pequeño perímetro Que luego destruiremos Las dejaremos seguramente libres O las mataremos No lo sé, una de dos Pero a ver si puedo conseguir romper mis tijeras En este clip Simplemente para que veáis Todo lo que hemos llegado a usar las tijeras, ¿no? Así que... Ahí Rafa me golpea porque... Le estoy quitando las orejas Venga Le quedan pocos usos, eh Uno Y... Ahí está Muy bien, pues... De momento ya hemos farmeado esto Posiblemente nos calentemos y... Solo necesitamos teóricamente Diez stacks Pero seguramente nos vayamos a calentar bastante Seguramente nos vayamos a calentar bastante Porque estoy haciendo un poquito de cálculos y... Y es bastante recomendable tener... Mmm... La surquer entera No iría mal tenerla, la verdad No iría mal tenerla Ya que estamos... Y con lo fácil que es farmear esto Yo creo que en diez minutos Ya tendríamos una surquer entera Así que... Nunca está de más Bueno, pues gente Quería aprovechar para grabar un clip Y es que... Bueno... Como veis está todo esto lleno de ranas Las quería meter aquí dentro Hasta que... Me he dado por vencido Eh... Me están creciendo los renacuajos ¿Vale? Eh... Cositas de los renacuajos Que... Los hijos de puta saltan Y... Se intentan suicidar ¿Vale? Así que... Voy a intentar... Ya hay algunos que han crecido Voy a intentar extender esto Para que no mueran Pero... Mira, aquí hay uno Y debería tener dos o tres No sé si están por aquí Si no... No sé si los puedo alimentar Tampoco Ah, sí que puedo Ah, mira, 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 mira Mira, goz Goz, goz, goz Pues necesito estas ranas No, que vosotros No, que tomar Que culo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Vale Pues necesito estas ranas Porque voy a hacer un portal Eh... Para conseguir la... El... Lo último que necesito Que es la luz de... De... No sé No sé cómo se dice Rana luz Rana luz No sé Pero claro Yo no tengo Yo no tengo Opsiana Y diréis Muy buena, eh, Lux Quiero... Quiero llorar un poquito Así que creo que voy a tener que romper Tres ender chest Porque no está entrando nadie A no ser que... Bueno, voy a pedir ayuda primero Pero creo que voy a tener que romper ender chest Bueno, gente Pues primero tengo solo speed 3 Y... Segundo Estoy con las ranitas No sé qué tan bien va a salir esto, ¿vale? Ya os lo voy diciendo Pero bueno Yo lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Aunque lo encuentro Un poco imposible O sea, necesitaría la ayuda De un segundo jugador Pero, bueno Es lo que hay Mi intención Conseguir Conseguir Magma cubes Pero es que es un poco complicado Subirlos Subir las ranas y tal Es prácticamente imposible Es prácticamente imposible Subirlas sin que las maten Pero bueno Lo voy a intentar Bueno Pues... Ya no me... Ya no me siguen ranas Sino que me siguen Magna blocks ¿Vale? Eh... El que más me interesa de todos estos Claramente es el grande Y diréis ¿Qué estás haciendo exactamente? ¿Y por qué necesitas que te persigan Magna blocks, no? O sea, Magna blocks Ese dichoso mod Que tanto odiamos los jugadores Sé que ha sido una locura Ha sido una locura Y de hecho como veis Dan X Tengo a Dan X Que me está haciendo un poquito De quarterback ¿Vale? Y es que Si no hubiese sido Porque se ha conectado No... Se me hubiese muerto Es que tenía siete Se me han muerto Se me han muerto Tres Las otras están a mitad de vida Tranquilamente Simplemente porque se han hecho Daño por caída Y ese tipo de cosas Y... Nada Que como han muerto Pues dos por una bola de gas Y no han muerto ni por la bola Han muerto por el fuego extendido Y otro por una flecha De un... De un pigling Así que lo que estamos haciendo ahora Es atraerle yo Los... Los mobs ¿Vale? Y... Básicamente Lo que va haciendo Dan X Es que se los va bajando aquí Y vamos consiguiendo así Me voy a alejar Para que Dan X Pueda hacer su trabajo Y pues Dan X A ver si puedo grabar Lo que hace Básicamente lo que hace Es matarlos Y luego cuando ya son pequeñitos Lo que hace Es que no quiero interferir En lo que está haciendo él Lo que hace es Lo sube por aquí tranquilamente Creo que Desde aquí no me ven Exacto Lo sube por aquí Es que quiero que veáis Como se comen los Mis slimes Se tiran Y las ranas Incentivamente sacan la lengua Y se comen Se comen esto Supongo que Supongo que Dan X También tiene sus propias Lántaras Pero esto es lo que estamos haciendo Y... Y nada Dan X Se están cargando completamente De lo que es la protección De la zona Porque como veis Exponen muchísimos Gast Muchísimos gast Y con el tridente Muy complicado De darles Y pues nada Esto es lo que estamos haciendo Solo necesitamos un stack Pero vamos a intentar Farmear seguramente Un poquito más Por si acaso Ya sabéis que siempre Pasan locuras Así que nada Simplemente quería grabar el clip Llevo No exagero Llevo todo el directo Para esto No sé si he grabado Como consigo Los catalizadores de Skulk Supongo que sí Supongo que sí Que lo he grabado Pero he farmeado Un catalizador de Skulk He farmeado un stack Linternas de mar Creo que eso no lo he grabado Y pues nada Ahora estoy con esto Que es Era lo más complicado Lo he dejado por el final Pero es el último recurso Que necesitamos Para empezar con la granja Así que nada Nos vemos Cuando lo tengamos ya Bueno pues Dan X Ha tirado por aquí Creo que su rara luz Y tenemos 64 Exactamente la cantidad Que necesitábamos Repito Bueno me estoy quemando Y tengo tres Magma Kibbs grandes Siguiendome Era mi intención O sea He hecho que me siga Ahí está Y Dan X Creo que se va a cagar Un poco en mí Pero bueno Esto ya es la ronda final Quería grabarla No sé que Kibbs pondré final Porque he grabado No sé cuántos Kibbs finales Pero bueno A ver si Dan X Se encarga un poquito De matarlo Con mucho cuidado Voy a intentar no desperdiciar Ni en mini Vale No atención 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 Los que vamos a llevar Solo en esta ronda Se han quedado No sé cuántos abajo A ver Ahí está Buah Los está trayendo Dan X Se ha caído Por ahí Dan X Lleva los últimos A ver con cuánto terminamos Con un stack y medio Con un no sé Eso sería lo ideal Uff Espero que no le he disparado Dan X Voy a tirar este design Por aquí Poquito a poquito No sé cuánto hay en total Por ahí llega Rafa 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 eran los refuerzos Que tenía que haber llegado Hace una hora Ha llegado un poquito tarde La verdad Pero bueno No tanto No tanto Porque me puede salvar A ver Está pasando Dan X Dan X Llevalos por aquí Llevalos por aquí Llevalos por abajo Que no sé Bueno Si ya los tiene Yo voy a llevar Este pequeño Que me siga Ahí está A ver Ahí están los últimos Y un stack Y 29 Perfecto Perfecto Repito El stack Nos sobra Así que GG La tarea más complicada Y ya tenemos Absolutamente Todos los ítems De cara De cara a la naranja O sea que Muy, muy, muy Muy bien Bueno Perdonad que esté Con un texture pack No suelo jugar Texture pack En SCS Pero No sé quién No sé quién Ha hecho esto Pero Aquí hay varios carteles Si me permitís Voy a silenciar esto No sé cómo lo voy a hacer ¿Vale? Vale Voy a romperlo Evidentemente No sé quién habrá hecho esto La verdad Pero Yo no farmeé La obsidiana Para que me hicieran esto Pero A ver Bromita bro O sea para que alguien Entienda el contexto Yo he spawneado aquí La verdad Yo he spawneado aquí Y supongo que la idea Era sofocarme No lo sé Dame mods Yo no hice nada Fue Rafa Y yo ¿Por qué no puedo escribir Por el chat? Para que no me guarden Consola Yo también contribuí Bla 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 Estos bailando Feliz navidad culona Duerme Ed Estamos Estamos todavía 25 de noviembre La verdad Campanas de Belén Esta broma No sé quién ha podido ser Pero Bueno Suerte que no he muerto La verdad Suerte que no he muerto Bueno Evidentemente No la voy a quitar yo O sea No sé quién la ha hecho Pero Me ha hecho gracia Los muñequitos bailando La verdad Todo lo demás O sea Esto la verdad Es un poco molesto Pero Va No está mal Vale Nada Simplemente quería grabarlo Me ha hecho Me ha hecho relativamente gracia No sé para qué Tanta nota musical Si no se escucha Pero Tampoco lo entiendo O sea Es un regalo A ver Aquí me estoy ilusionando A lo mejor Pero esto es un regalo Ah vale La idea es que yo spawnease aquí No es un regalo ¿Verdad? Es que como pone lo De feliz navidad No es verdad No parece un regalo Pues nada Simplemente quería enseñarlo Me ha hecho gracia No sé qué lo ha puesto Supongo que ya lo quitará Voy a dejar esto por aquí Y pues nada Simplemente grabarlo Y ya está Bastante guapo el servidor Con el texture pack No voy a mentir Bueno pues estamos En el Ent Estoy empezando A hacer los caminos ¿Vale? No sé si vamos a hacer En este mismo punto La granja de Endermans En un futuro Y la granja de Shulkers La verdad De cara a la granja de Shulkers No sé si voy a hacer recto Y tirar un poco para la izquierda Supongo que sí Lo que sí que sé Que estoy haciendo ahora mismo Es Estoy quitando estas islas ¿Vale? He quitado ya una He quitado ya una Y estoy quitando las demás Estoy muy complicado Están todos Esta gente de Core Y Perdón, perdón Y Y bueno Para que veáis que He quitado la otra isla Pues aquí tenéis un poco La piedra de End ¿Vale? Entonces Nada Vamos a quitar esta isla Esta otra isla Y voy a extender este camino Y seguramente Gire al final un poquito a la izquierda Lo voy a intentar hacer largo Que vaya lejos ¿Vale? Porque creo que pasadas estas islas Hay puro vacío O sea Esa isla Pasada esa isla Hay puro vacío Que no sé hasta qué Hasta qué punto es rentable Picar eso Yo creo que no lo es Pero Espero que no lo sea Vaya Si no pues tocará Tocará picarlo O girar a la izquierda Que ya veremos Bueno pues nada He terminado de quitar He terminado de quitar la La isla Y quería enseñaros este pequeño clip ¿Vale? Esto es extremadamente peligroso Y no sé hasta qué punto puedo morir Yo soy plenamente consciente De lo que estoy haciendo Entonces lo que estoy haciendo ahora Es básicamente cargar el agua Porque me gustaría quitar este agua Tanto este agua Como ese de ahí ¿Vale? O sea no pasa nada por bajar Creo Pero Me gustaría llegar a cargar ese agua Para que se quiten las dos Que no sé hasta qué punto Ese agua se va a quitar Pero bueno Como veis Como veis Voy bastante cargadete La corriente Por mucho que apunte a tirar para abajo Tira para abajo Pero tampoco mucho Y pues lo complicado Es que creo que estar Relativamente cerca de De la corriente de agua No sé Ahora no sé si está quitándose Sí O sea De estar prácticamente al lado Para que se vaya quitando Es Bueno es un poco lo que hay Y es un poco lo que Lo que le cuesta No sé si es problema del servidor O problema de minecraft Entiendo que es problema de minecraft Porque Aquí literalmente está leyendo Que hay agua infinita Y que esto tiene que quitarse Pero bueno Es cuestión de tiempo Y a ver si no la palmo Bueno Estoy con Un render distance de 10 Bueno Con un chunk Vision de 10 Que es lo que tiene El servidor ¿Vale? Y creo que El camino Va a ser tal que así Como veis Ahí hay islas Que no hay ningún problema Al final Porque Repito El chunk distance Es de 10 Por parte del servidor Y pues si yo estoy Con el chunk distance a 10 El chunk render Perdón Si yo estoy con el chunk distance a 10 Es como que cargue mucho la zona Ahora van a spawnear un montón de endermans Porque son así Unos toca pelotas Pero Ya tendríamos el camino hecho ¿Vale? Bueno O sea delimitado Más que hecho Ahora nos faltaría Pues Hay una pequeña mala noticia Y es que Pese a haber farmeado un montón de Hielo azul Pese a haber farmeado No sé cuántas Hojas Que no sé si llega a hacer clip de ello Todavía tenemos que farmear un material Que a último momento Ha sido un poco imprevisto Y es que los endermans Las hojas Las toman Como pues lo que es Un bloque invisible Y se teletransportan Pese a que estén Ahí No se teletransportan Encima de las hojas Efectivamente Pero se teletransportan Dentro de ellas ¿Y a qué me refiero con ello? Pues Que si en ese camino Que vamos a ver ahora En el final Abajo está El bloque de Hielo azul Que es el que estamos viendo Ahora mismo A ver Si está este bloque de hielo azul Los endermans Van a aprovechar Para spawnear aquí ¿Vale? Porque antes había puesto En vez de esto Habíamos puesto Eh Hojas Y pues los endermans Spawnean Entonces ahora lo que voy a estar haciendo Va a ser complementar esto ¿Vale? Con Con losas Es lo que hay Este dioso Sí Pero es lo que hay Y pues nada A darle bien duro Bueno gente Pues vamos a colocar El último bloque Y pues nada Esta es la base Así que Esta Está picado Esta Esta es la base En la que vamos a estar trabajando ¿Vale? La base de naranja De shulkers Y bueno como veis Ya hemos hecho un poquito El pasillito Bla 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 Vamos a tener que farmear más Más cristal digo Así que Bueno directamente Vamos a tener que farmear Otra shulker entera de cristal Yo recordaba tener Los sueños son muy bonitos Hasta que se terminan ¿No? Entonces pues eso Nos toca ir ahora A farmear más cristal todavía Seguramente nos falte Muchísimo más cristal Por no decir que Seguramente tengamos que farmear Sin exagerar Seis Seis shulkers de cristal La verdad Sí No estoy exagerando No estoy exagerando La verdad Eh A no ser que lo hagamos hueco Que dudo que lo hagamos hueco La verdad Estaría guay que la granja estuviese cubierta Pero bueno Que seis shulkers de arena Se forman muy rápido Vamos a ir para allá Y poquito a poquito Sin prisa Sin pausa Y Pues nada Vamos para allá Let's fucking go Os enseño un poquito Antes de nada El túnel Esto ya lo dejo por aquí No hay ningún problema No sé si tengo muchas shulkers vacías Ya no me quedan shulkers vacías Esto está todo para este proyecto Pero bueno Este es el túnel Bastante Bastante Goff Es literalmente lo que he estado haciendo Lo que hemos estado haciendo entre todos hoy Me han ayudado Kitz y Rafa Y al final un poquito de seguridad Por si Por si te cae ¿Vale? Así que Vamos a seguir Muy bien gente Pues tras mucho esfuerzo Esto Es lo que ha terminado siendo La granja ¿Vale? Hemos hecho esta base No sé si habéis llegado a ver esta base ¿Vale? Esta base No sé si la vamos a rellenar con alfombras Creo que no Porque Dificulta un poquito el trabajo ¿Vale? Lo que sí que hemos hecho Ha sido Rllenar esto Pues es una shulker ¿Vale? Es una forma de shulker Evidentemente está un poco aplastada ¿Por qué? Pues porque las shulkers suelen estar más abiertas Pero a nosotros no nos rentaba demasiado Hacerla más abierta Y bueno Se ve claramente que es una pota shulker Creo que a nivel decorativo está muy muy guapo Eh Sé que no lo vais a apreciar mucho Pero esto es muchísimo cristal Eh Es muchísimo cristal Son muchísimas alfombras No tenemos granja de lana A lo mejor de cara al siguiente episodio No la haremos Claramente Pero Eh Puede estar bien Y pues Nada Simplemente quería enseñaroslo Como pequeño clip Sé que de verdad Es un clip muy corto Y que se aprecia muy poco Pero esto es un gran avance Hemos estado Tres días para solo esto Que sí que no hemos estado súper activos Pero Eh Es un muy muy gran avance Y ya solo falta La parte de la construcción de la granja en sí Que ya tenemos todos los materiales farmeados Así que Vamos para allá Dicho esto Vamos A continuar con la construcción Muy bien gente Pues ya ha empezado la construcción de la granja Esto sería un poquito El 25% de la granja Por así decirlo Sobre todo la redson de la granja Falta el sistema de recolección Falta todo el tema de poner shulkers y tal Que ya os enseñaré Cómo vamos a poner las shulkers Porque va a ser De una manera Va a ser lo más complicado de la granja Colocar las shulkers Eh Aunque bueno La colocación de la redson Tampoco es nada fácil No te puedes dejar ningún hueco Sin botones Ni nada Entonces esto es literalmente 25% de la granja Esto ya estaría generando Un total de 2500 shulkers por hora Tranquilamente Solo esto Ya ha conseguido 2500 por hora ¿Vale? Estamos hablando de que 2500 por hora Son 41 caparazones De shulker Cada minuto ¿Vale? O sea prácticamente 0.66 por segundo Entonces Evidentemente Estos son números estimados Entonces ¿Cómo voy a estar haciendo yo La granja? ¿Vale? Estamos jugando un poquito Con tema este Luego os explicaré un poco Cómo va la granja ¿Vale? Y estamos jugando un poco Con el este Ya sabéis que el este es N Oeste Sur Y este Entonces Estamos jugando un poquito Con esta forma Y la granja definitiva Se ve tal que así ¿Vale? Recordamos que es de Mickey Homer Mickey Homer La descarga del mapa Y pues se ve tal que así Claro Yo lo voy a estar copiando así Lo que nosotros Habíamos hecho es Ya Hemos hecho Literalmente Todo esto Y nos falta Pues Todo esto de aquí Y todo esto de aquí Que es un poco Un copy-paste Si nos fijamos Estas dos líneas Son idénticas La una con la otra Prácticamente Fijamos aquí Es idéntico ¿Vale? O sea Nos ha complicado mucho Mi hombre Mickey Homer A la hora de diseñar Las cosas Las ha hecho Relativamente paralelas ¿Vale? Pero aún así Yo voy a ir copiando Bloque por bloque Porque He estado viendo un poquito Como he hecho la granja Y la he hecho bastante Bastante perfecta La verdad Dentro de lo que cabe Evidentemente Está muy bien hecho todo Entonces Evidentemente Siempre que veo algo raro Me lo voy a cuestionar Y voy a intentar Dar por el culo Pero Voy a estar copiando De aquí Que es relativamente complicado Copiar desde esta perspectiva Pero como ya me sé Los módulos de memoria Pues vamos a ver que tal Bueno gente Pues acabo de aparecer aquí Bueno acabo de aparecer aquí Ha petado el server Y me acabo de tocar con esto Vale Esto estaba cubierto Por obsidiana Con una base de obsidiana Y ha reventado Absolutamente todo el portal Prácticamente He comprobado Y si colocamos obsidiana aquí Colocamos obsidiana aquí Colocamos obsidiana aquí Y aquí Y hacemos un Un Ponemos cristales Se revive el portal ¿Vale? Se regenera Así que no hay ningún problema Pero Quería mostrarlo Porque está bastante Cursed La verdad Así que Nada Simplemente quería Enseñarlo Ah si Y un jugador ha perdido Todo su inventario Debido a A que se ha petado el server Así que Bueno Le están farmeando ya El staff Que seguramente tarde en Nada Una horita como mutuo Así que nada Vamos a seguir con la granja Que bueno La voy a intentar enseñar Y aquí estamos Vamos a enseñar la La granjita Que como veis Está bastante avanzada Podríamos tirar de backup Pero es que si tiro de backup Vamos a perder todo esto Y francamente considero Que van a tardar menos En farmearle el staff Así que Ya Ahora si que voy a hacer Un backup Por si se pierde El inventario De todos los jugadores Bueno gente A ver Nos he enseñado Como te lo he transportado Todas estas shulkers Os lo voy a enseñar En un momento Vale Y es que Como os dije No se si lo llegue a decir Pero flipper se iba a encargar De hacer el shulker farmer Vale El shulker farmer Al final ha sido esta mierda De aquí O sea una base con shulkers Y también el shulker farmer Así que no No hemos hecho una construcción Como tal Pero aún así La granja Está funcionando Relativamente Relativamente bien Vale Y es que he transportado a dos Todavía faltan un montón De mecanismos Un montón de cosas Pero he transportado a dos Y como veis Al dispararse Entre sí Se duplican igual Y de hecho Ahí han generado Ahí han generado Shulker No sé Pero bueno Se van duplicando Como estamos viendo Ahí por ejemplo Se ha dejado de pegar No sé Es algo bastante raro Pero teóricamente Se van duplicando Las shulkers Y cada vez tengo más Vale Creo que me acabo de caer Sin mi fuente principal De shulkers Pero bueno Como se siguen pegando Entre sí Teóricamente Se debería ir llenando Toda la granja Vale Yo simplemente os quiero enseñar Esta escena Porque me hace bastante gracia Como suben los estandartes Y bajan Y es que he quitado las slabs Para que se puedan tepear Con más facilidad Y luego a base de Pociones con invisibilidad Que las tengo aquí Y sin nada de armadura Ni elitras Tenemos todas estas pociones Pues podremos terminar la granja Vale Evidentemente el almacén No estará terminado Pero Bastante bastante good Vale gente Estoy con una poción de invisibilidad Estoy sin armadura Creo que no me habéis visto así Hasta el momento Que sepáis que Podemos empezar a dar la granja Granja por finalizada Aquí un montón de tolvas Para hacer un almacén bueno De momento estoy en ello Bueno no por finalizada Pero O sea no la voy a terminar ahora ¿O sería pillar algo más de redstone? Por si Exacto No la voy a terminar ahora Porque todavía faltan Una parte de tridentes y tal Pero me quiero informar bien Antes de hacerla Pero lo que sí que vamos a testear Es que funcionen bien Los almacenes Y bla 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 Como veis Un stack ya De caparazones Y esto ya debería empezar A tirar los caparazones Ahí está Aquí Ocho Perfecto Se nota En qué lugares Ha llenado más Repito eh Nadie se ha quedado Afecada en esta granja todavía Yo voy a ir rompiendo Perfecto La granja todavía Requiere de bastantes cambios Vale Tanto por parte Del mismo creador Que no la ha hecho del todo bien Como por parte mía Pero necesito quedarme FK A testear cosas Antes de poner ningún tridento Antes de poner nada Porque hay zonas En las que necesito Que hayan dos Rieles de estos ¿Vale? Bueno Eso es porque estoy en stream Y la gente puede canjear mierdas Como veis El sonido es Garrafal ¿Vale? Esto teóricamente No se tendría que escuchar Constantemente Pero ahora mismo Lo escuchamos constantemente Porque están todos llenos Porque no Hasta el momento Esto no podía disparar nada Esto básicamente Son los relojos Que lo que hacen Es detectar si hay algún ítem Y si lo hay Pues lo disparan ¿Vale? Entonces Perfecto Ahí salida Ahí os saluda La peña del stream Vamos a ver así ¿Ves que este está apagado? Es porque no hay ningún ítem dentro Y ahora vamos a ver Cómo teóricamente Están tirando los ítems Creo que ya están todos ¿No? Así que creo que ya están todos Como este Y ya está De cara al stream Se van a tardar mucho Pero me gustaría que vieseis Cómo caen los ítems Como estoy con invisibilidad No me ven ¿Vale? Y como veis Aquí hay un pequeño error Aquí hay un pequeño error No pasa nada Se rompe así Ahí está Y no sé si hay algún otro pequeño error Esto me sirve para testear Y como veis La granja de shulkers Es literalmente esto ¿Vale? Literalmente esto Y se va a ir llenando Esto por aquí Perfecto Tío, no sabéis lo que me ha costado hacer esto Lo veo, verdad Mirad cómo van las shulkers Mirad cómo van las shulkers Tío Qué maldita maravilla Me gustaría saber si la primera tolva Se ha llegado a llenar del todo Porque creo que sí Sí, sí Se ha llegado a llenar Por eso se... Han pasado a la segunda ¡Guau! Y arriba también se están guardando ¡Guau! Pues nada Quería enseñarnos este clip Faltan todavía cosas de la granja Pero creo que me voy a quedar a feca un ratito Sobre todo esta noche Simplemente para testearla Para ver que no se rompe Para evitar daños menores Y pues bueno Que sepáis que teóricamente Si me pongo la armadura Si se me quitase sobre todo el efecto Al subir Me estarían apuntando todas las shulkers Ahora no me van a apuntar todas Me van a apuntar a lunes Como veis las están todavía más lejos ¿Veis que los estandartes Son soportes para posibilitar vuela Teóricamente no debería pasar Y no va a pasar Pero de hecho Es lo que hay Vale gente Pues me he quedado a feca toda la noche en la granja Y vamos a ver un poquito Su producción ¿Vale? Así que Se deberían de haber llenado En este orden Así que vamos a ver Esto yo ya lo he visto ¿Vale? Pero es que 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Y más las tolvas y tal Podemos llegar a poner 7 cofres dobles De caparazones De shulker Que maldita locura Tío Y solo me he quedado a feca ¿Qué? 12 horas Como mucho Y no está ni terminada Es que lo peor es que no tiene El looting 3 aplicado Ni nada O sea no No está ni siquiera terminada La granja Que maldita Balbalidad Eh Vale Wow Wow Repito Es que Repito Que es que no está terminada Tío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Pues nada Esto Por fin Por fin Por fin Qué maldita locura Qué maldita locura Es que creo que no voy a necesitar Tantos shulkers en mi vida Si esta es la producción que tiene la granja Me cago en Dios Repito No está terminada Vale gente Tengo 43 Bueno 43 43 No Menos de 43 Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va ¿Dónde está el tridente? No podía ser Vale Voy a poner este catalizador Vale Están todos puestos Falta Fuck me Falta el tridente este Que acabo de Quitar ¿Dónde está? Vale Me ha quitado No pasa nada Vale, vale Todavía tengo invisibilidad He de ponerlo aquí Se me ha quitado invisibilidad Armadura Ahí, 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 ahí Que me funden Me van a fundir La puta madre Vale, tridente puesto Y ahora hay que ir rápido a la zona de AFK A ver si nadie me dispara Y si nadie rompe una vagoneta con tolva Gane Gane Chuparla He ganado Vale Espero que nadie haya roto ninguna vagoneta con tolva Ahora teóricamente No, no gané Faltan los botanes de los catalizadores No puede ser, tío Vale, gente Pues ya he puesto los botanes, ¿vale? Ya teóricamente Como veis He puesto los tridentes Todos están cubiertos con estos armor stands y tal ¿Vale? Así que ya la granja está aplicada toda con looting 3 No sé cuánto puede llegar a generar Pero una barbaridad Mucho más de lo que pueden llegar a llenar estos cofres Así que voy a intentar extender esta línea de cofres Que creo que tenía por aquí ítems y tal Vale, así que vamos a estar extendiendo esto Evidentemente aquí hay un montón de shulkers vacías Que bueno Que no sé dónde están las tolvas, la verdad Me gustaría saberlo Tampoco voy a hacer mucho más grande Pero al fin y al cabo si ya está Pues ya está Pues nada, aquí no lo encuentro Aquí estará Mis cofres dobles Embudos Entonces lo que vamos a hacer es básicamente Pues extenderlo al máximo Esto daría para 7 bloques, ¿no? O sea, 1, 2, 3, 4 Vamos a hacer así Y teóricamente Los embudos Creo que deberían dar hasta aquí Si no Pero esto, ¿por qué extender el almacén? Hombre, pues porque Si ya con ese ya se ha llenado Pues estaría bien extenderlo un poquito Lo estreno ahora en vídeo Para que podáis ver un poquito Posiblemente el último clip De lo que lleve la construcción En cuanto a la construcción de la granja Como comprenderéis Me hace bastante ilusión mostrarlo Vale Esto lo vamos a romper No, 3, 4, 3, 2 Colocamos los últimos cofres Y ahora ya Es colocar embudos Perfecto 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 Y ya está Este storage evidentemente No necesita item shorter De hecho es mejor que no lo tenga Por si alguien muere Pues yo que sé Que no pierda los items Por ejemplo Antes se me han ido cayendo Slabs de cuarzo Que ya las he recogido todas Pero bueno Ah, mira Ah, no No todas Y la gracia es que se vaya extendiendo ¿Vale? Muy bueno La gracia es que esto se va extendiendo Así que Vamos a subir Vamos a colocar esto Tal que así Esto lo van a chuclar Ah, no Pues lo he chuclado yo Y Vale Pues yo creo que con esto Ya estaríamos Así que ¿Qué le queda a la granja? Pues nada Simplemente Todo el tema de Limpieza ¿Vale? Quitar las shulkers y tal Que ya para el siguiente clip Estará todo quitado Y sobre todo Quitar Esto de aquí Vale Quitar Esta parte de aquí Que es básicamente Todo el caminito este Pues quitarlo ¿Vale? Quitar este camino Quitar este camino de ahí Y quitar el camino De hojas Que es lo que voy a estar haciendo ahora Que el camino de hojas No lo he mostrado Pero simplemente De donde provienen las shulkers Que vienen de una end city Así que bueno Tampoco hace mucho Pero tampoco es nada del otro mundo Así que nada Nos vemos cuando lo haya quitado todo Cuando se me quite El efecto de invisibilidad Y testeremos La granja tranquilamente Bueno pues gente Estamos ya sí que sí Aquí En la granja de shulkers ¿Vale? Están muteadas las shulkers Y hay algunas que faltan Ahí está Bueno poco a poco Se van a ir rellenando las shulkers No hay ningún problema Se rellenan Entre sí Ellas mismas Aunque bueno Ahora no sé que tanto Se van a rellenar Pero bueno Teóricamente He puesto slap Para arriba Con todo el tema Con todo el tema Del cuarzo ¿Vale? Y pues nada Es cuestión de tiempo Que se vayan rellenando ¿Vale? Empecé a poner el cuarzo Creo que se pegan Entre sí también O sea Se siguen pegando Entre sí Creo que es bastante Inevitable Pero bueno Como vemos La granja entera funciona Esto dropea ítems Que es lo importante Ahí van los ítems Y el storage Seguramente funcione también ¿Vale? Así que Perfecto Lo bueno es que Esta granja se le aplica El looting 3 Lo malo Que solo se me aplica a mí ¿Vale? Así que Dependerá de mí Quedarme FK y tal Ir consiguiendo shulkers De momento creo que Vamos extremadamente sobrados Para absolutamente Cualquier tipo de proyecto Y pues nada Muy muy contento De haberte Terminado ya este proyecto Lo último que nos faltaría Sería pues la explicación De la granja en sí Así que Vamos a ello Muy bien gente Pues ahora pasaremos A nada más Ni nada menos Que a la explicación Antes de nada Esta granja Es muy compleja Así que os pediré Que toméis Y paréis atención ¿Vale? De la misma manera Que es extremadamente Compleja de explicar También es compleja De hacer De hecho Un saludo para Mike Homer ¿Vale? Agradecerle A él El haber creado Esta granja Y Bueno También recomendarle Que no sé si ha hecho Esta granja En survival Pero Que se ha pasado un poco ¿Vale? Creo que esta granja No requiere De dos usuarios Para hacerla Pero prácticamente Sí ¿Vale? Prácticamente sí Lo bueno Que no vamos a tener Que duplicar una shulker En toda tu vida ¿Vale? Cosa que Hacen otros usuarios Que desde aquí Les mando un saludo Y antes de duplicar nada Les incito A que intenten Descargar Que intenten Descargar este mundo Y hacer esta granja Entonces ¿Cómo funciona la granja? Bien Antes de nada La granja funciona Por un sistema FK Que se encuentra aquí En el centro ¿Vale? Y básicamente Lo que haces es Subes aquí Pum 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 Y te quedas a FK Aquí ¿Vale? Entonces Como veis Están estos Estandartes ¿Vale? Estos soportes de armadura Que lo que hacen es evitar Que yo sea golpeado Por absolutamente Ninguna shulker ¿Vale? Pero como veis Hay dos shulkers ¿Vale? Nuestro querido Mike Homer El creador de la granja Nos ha puesto dos shulkers Una coloreada de un bloque Y otra de otro Estas shulkers Más coloridas ¿Vale? Más oscuras No tienen que estar tintadas Evidentemente Son las que golpean A las que están Más descoloridas ¿Vale? Y es que cuando nosotros Estamos en el centro Por mucho que pueda parecer Una locura Todos estos 20 módulos Que hay aquí Pues todas las shulkers Que hay Nos ven Todas ¿Vale? Todas las que hay En toda la granja Nos ven De hecho Teóricamente Esta es Esta es la posición Más Pulida Para que nos vean El mayor número De shulkers Es decir No nos podría ver Ninguna shulker más Desde esta granja En concreto Y creerme Que no es necesario ¿Vale? Con la producción De literalmente Un cuarto de la granja Tendrías más que suficiente Y no tendrías Necesariamente Que hacer toda esta granja Pero nosotros Al ser un servidor masivo Pues evidentemente Hemos hecho Esta Esta granja masiva Hablando Claro Esta es No sé si es la mejor granja De shulkers Pero seguramente Lo sea ¿Vale? La mejor granja Que haya De shulkers De minecraft Pero vamos a dejar De elogiar Al creador Y vamos a pasar A la explicación Lo que hace Esta shulker Es matar esta otra Pero esta otra Pues evidentemente Tiene vía libre Para disparar Entonces para evitar Que esta otra Me dispare a mi Hasta el centro Lo que hace Se pone Se ponen soportes aquí Para evitar yo ser golpeado Y se ponen aquí Para que esta shulker Pues en el proceso De que la bola Sabéis que la bola Hace así Pum Sube Luego tira para delante Tal Baja Pues para evitar Que durante todo este proceso Golpee ninguna otra shulker Pues se le ponen soportes delante ¿Vale? Como vemos Toda la zona Está hecha de cristal Los bloques Que no son cristal Están cubiertos con botones O están cubiertos con alfombras ¿Vale? Incluso están cubiertos por cristal Por aquí Como estamos viendo Entonces esto se hace Para que las shulkers No se teletransporten Al ser golpeadas Y es que si Cuando una shulker la golpeas Pues se suele teletransportar Entonces ¿Cómo funciona la granja? Señores Looks Muy fácil Como hemos dicho Esta de aquí La shulker coloreada Golpea a esta Y la va Y le va haciendo daño ¿Vale? ¿De qué nos sirve Que le haga daño? Nos sirve de Método como duplicación De shulkers Y es que cuando una shulker Golpea a otra Y la llega a matar Se duplica Esa shulker Es decir Las shulkers que están Descoloreadas Se duplican ¿Y dónde? Y diréis ¿Esto es un bug? ¿Es looks? No Esto es una mecánica del juego Esta Esta granja no ha usado Absolutamente ningún bug del juego ¿Vale? Entonces diréis ¿Dónde se duplican estas shulkers? Pues se duplican en los bloques vacíos Como veis Yo aquí antes he matado una shulker Adrede Para mostraros lo que pasa Supongamos que esta shulker Acaba de matar la descolorida Que iba aquí Pues durante unos Pequeños fragmentos de segundo Aquí hay una shulker Que está tratando de spawnear ¿Vale? Como hemos dicho Cuando muere esta shulker descolorida Pues trata de spawnear una nueva Y a veces hasta dos ¿Vale? Durante el proceso De matanza de De esta shulker Pues lo que hacen es Teletransportarse aquí Porque es un bloque vacío Ahora mismo está vacío ¿Vale? Entonces lo que hacen Se teletransportan en el mismo lugar Donde están las shulkers Descoloridas ¿Vale? Aquí no se pueden teletransportar Porque aquí Ya hay Una shulker Entonces no pueden ¿Y qué pasa cuando se teletransportan dos? Bien Lo que pasa cuando se teletransportan dos Es que Como veis Si yo por ejemplo Vamos a Volver aquí No Vamos a Vamos a romper esta bagoneta Como veis Cuando hay un mob A ver si Cuando hay un mob El sistema de rechazo no se activa Pero cuando hay dos Ahí está Este sistema se activa ¿Vale? Y no sé si os habéis fijado bien Ha pasado muy rápido Pero lo que hace este sistema Es activar esta palanca Esta escotilla Perdón Dos veces ¿Vale? Uno Dos ¿Lo veis? Uno Dos Este sistema de activación Es más que suficiente Para Básicamente Activar El tridente El golpeo de tridente Dos veces Y adivinad Que hace Un tridente Activándose Y golpeando dos veces Pues mata A la Segunda A la shulker Que acabamos de duplicar ¿Vale? Entonces cuando matas A la shulker Que has duplicado Volvemos a esto Volvemos a tener Una shulker descolorida Preparada Para ser Matada Y duplicada Y tenemos a esta segunda Que simplemente Es la que se encarga De disparar ¿Vale? Entonces Nada Una vez lo matas Con el tridente ¿Vale? Tridente que no necesariamente Debe tener Empalar 5 Ya que no Bueno Tridente que si Tiene que tener Empalar 5 ¿Vale? Y es que diréis ¿Por qué tiene que tener Empalar 5? Bien Pues porque No sé si os habéis fijado Pero aquí habrá gente Que dirá Oye Aquí hay un puto afilador Con agua dentro ¿Qué sentido tiene esto? Bien El sentido de esto Es básicamente que Los tridentes Tienen que empalar 5 Y Si el empalar 5 Lo que hace es Al menos En Minecraft Creo que en Minecraft Java funciona distinto Es Si el mob Que tú estás golpeando Está en contacto Con el agua Ejem 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 Si ese mob Está en contacto Con el agua El encantamiento De empalar 5 Se aplicará Y por lo tanto Le quitarás Mucha más vida Y eso es lo que Hemos hecho aquí Como veis Hay momentos Efectivamente Ahí está en contacto Con el agua ¿Vale? Ejem Y de hecho Si se abre Le puedes golpear ¿Vale? O sea que la hitbox Está literalmente Tocando con el agua ¿Vale? O sea no me lo estoy inventando Entonces Así es como funciona esto La piedra afilar Pues se usa Pues porque seguramente Fue ese bloque Que permitía a la shulker Abrirse lo suficiente Como para que esta Le afectase el tridente Y Bueno Acabo de coger el tridente Y os estaréis preguntando ¿Vale? Pero ¿Cómo haces que la shulker Se abra? Básicamente Las shulkers se abren Porque están constantemente Viéndome a mi ¿Vale? Yo estoy aquí Y como las shulkers me ven Pues se abren Y me disparan ¿Vale? Así es como se abren las shulkers Básicamente no tiene más ¿Vale? Entonces empezamos Empezamos a entender Un poquito las cosas ¿No? O sea Las shulkers están abiertas Porque yo estoy afk Básicamente Estas shulkers se abren La escotilla esta La trampilla esta Solo se activa Cuando hay dos shulkers aquí Debido al sistema de duplicación Y cuando hay dos shulkers aquí Pum 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 Se activa esto Pumba tridente dos hostias Y gigi Acabo de coger otro tridente ¿Vale? Y gigi Acabamos de conseguir Nuestra primera muerte de shulker ¿En dónde van los drops de la shulker? Pues instantáneamente Esta vagoneta con Tolva Los chucla Instantáneamente Sin dejar que se caiga Absolutamente Ni uno solo Lo cual Lo cual es cierto Es verídico ¿Vale? Y este sistema Lo que hace es básicamente Escupir el ítem ¿Vale? Pum Lo detecta el ítem Y mediante por aquí Por un sistema Con una Con una escalerita Que hay aquí ¿La escalerita para qué sirve? Pues básicamente Para evitar que el dispensador Dispare Dispare los ítems Por donde le apetezca ¿Vale? De hecho Dejarme Poner mi stack De bloques Por ejemplo Entonces como veis Ese sistema Se ha activado Y como veis Todos los ítems Van a parar al mismo lugar En cambio Si yo cojo esta escalera Y la rompo Vamos a ver que Efectivamente Unos ítems Caen en un ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis como caen Un poquito más dispersos? Pues es gracias a esta escalera La verdad Una mecánica muy interesante Y que yo he usado En alguna que otra En algún que otro Alguna que otra granja Perdón Pues de Gracias a esta escalera Pues nos aseguramos Que los ítems Caigan correctamente Lleguen al almacén Blu, 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 blu Suban por la corriente Porque en el end Si se puede poner agua Y Blu, 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 blu Recolectado ¿Vale? Así de fácil Esta no No hay más No hay más Y diréis Elux Pero esto no es exactamente Lo que habéis hecho En Surveo con Subs Bien El sistema de almacén Es algo distinto Pero bueno El sistema de almacén Es completamente Irrelevante en todo esto ¿Vale? Nosotros no hemos puesto Para que se queme Ni nada ¿Vale? Básicamente porque Imagínate que Yo que sé Alguien muere aquí dentro Y se le caen los ítems Y tal ¿Vale? O sea tenéis que pensar que Nosotros jugamos con jugadores Muy experimentados Como los que habéis ido viendo En el vídeo Pero también hay otros jugadores Como seguramente Algunos que otros Que habréis visto en el vídeo Que no lo es tanto Y que siempre hay que pensar en ellos Y yo claro Yo puedo poner un juego Fatu aquí Pero como a mi compañero Se le queme el inventario Vamos a flipar La verdad Así que Siempre trato de tener Ese tipo de medidas Que hay que tener en cuenta Y poco más Vamos al survival Ya estamos en el survival Con subs Bien Antes de nada Como veredicto final Yo he hecho muchos clips Y no sé si he hablado muy bien De Lo mucho que nos ha costado Hacer esta granja ¿Vale? Pero si hay alguien Que se está preguntando O si está pensando De hacer esta granja Le recomiendo que lo haga Pero le recomiendo también Que se calme un poco ¿Vale? No me voy a acercar Porque me van a trackear Nosotros hicimos Una granja extremadamente Gigante ¿Vale? Hicimos la granja completa De 20 módulos Esto no sé si produce Unos 11.000 Shulker shells por hora O algo así ¿Vale? Pero no lo recomiendo ¿Vale? Bueno, como veis Hay spots en donde faltan Shulkers No pasa nada Porque esto Hemos descubierto Que a medida de A medida de que te quedes A FK Pues básicamente Consigues que se Que se vuelvan a poner aquí ¿Vale? Esto no pasa nada Forma parte de la granja Y Y no hay ningún problema No es como que hagamos No es como que hayamos Hecho absolutamente nada mal ¿Vale? Deciros que para la creación De la granja También hemos tenido En cuenta La posición del este Y todo este tipo de cosas ¿Vale? Lo digo porque Puede parecer que no es importante Pero por supuesto Esto es importantísimo Y no lo he mencionado En la explicación Pero que lo sepáis ¿Vale? Entonces Elu Si no nos recomiendas Hacer 20 módulos ¿Cuántos nos recomiendas? Yo os diré Que con que hagáis 4 o 5 módulos Tenéis más que suficiente También os diré El tejado ese De ahí arriba No sirve de nada Y Lo podéis Literalmente No hacer ¿Vale? Si no os apetece Y Poco más que decir ¿Vale? Bueno Como veis ahora La granja en vivo y en directo Está funcionando Como veis aquí No se nos está generando La shulker Que nos gustaría ¿Vale? Pero bueno Paciencia Básicamente Lo que haríamos acá Sería quedarnos AFK Horas y horas Las shulkers se terminarían Regenerando otra vez Y ya está Si alguien se pregunta Oye ¿Las shulkers se pueden despawnear? Decirte que no Creo es tonto ¿Vale? Que no se despawnean O sea Las shulkers No, no, perdón Las shulkers Las shulkers no se despawnean Porque es un mob Que no despawnean ¿Vale? Es de los pocos mobs En su momento Las shulkers no se regeneraban ¿Vale? Literalmente O sea Las shulkers no se generan En estructuras No se vuelven a generar nunca Y por ende No se despawnean ¿Por qué? ¿Por qué no se despawnean? Pues porque básicamente Imagínate ir a un ancient city Las estructuras en donde Encontramos las shulkers Cargar todas las shulkers Irte de la ancient city Volver Y que ya no haya shulkers Hombre Pues sería un poco triste ¿No? Entonces Esta es la producción De 10 horas ¿Vale? Es coño ¿Vale? Esta producción es asquerosa Es asquerosa ¿Vale? Yo no No hemos estado 10 horas Habré estado una noche solo Y es asqueroso Eh Llegamos a producir más y más Pero como veis Bueno Todo este shulker doble Nos lo hemos fundido ¿Vale? Y estamos hablando de que somos Eh Pues unos 20 jugadores activos Seguramente seamos más Si alguien está interesado en entrar Por favor Que me hable en el discord Estamos en búsqueda de jugadores Y necesitamos nuevos jugadores ¿Vale? Así que si alguien está interesado Que me lo diga Y siendo 20 jugadores Nos hemos fundido solo esto De shulkers ¿Vale? Y nos sobra y nos sobra Y nadie se ha quedado a fe que aquí Soy la única persona que se queda a fe que aquí Por el tema de los tridentes Y por el tema del looting 3 ¿Vale? Y os digo que hace meses que no me quedo a fe que aquí ¿Vale? Pero bueno Mejor Tener exceso A tener que quedarte A fe que a cada 2 por 3 ¿No? Al menos Al menos eso es lo que yo creo Entonces Pues eso Hacer 5 módulos Y ya está Hacer 5 o 4 módulos No rompáis mucho la cabeza ¿Vale? Hacer 20 módulos está guay Pero yo creo que para Un jugador que juega a su rival solo Es que no vais a usar los shulkers Es que os lo digo Os lo digo así Os vais a quedar afk en esta granja Cada 3 o 4 meses ¿Sabéis? Y ni así Yo creo que De aquí a que se termine el server Si es que se termina No voy a tener que caerme afk mucho más Como veis El flujo de shulkers es constante ¿Vale? Eso es algo muy guay Ya que yo tenía miedo De que la granja de shulkers No fuese suficientemente buena Ya que ya sabemos que Muchos creadores de contenido Por no decir La gran mayoría de creadores de contenido Que hacen granjas Granjas actuales ¿Vale? Granjas actuales Pues las hacen con volorto Hablando claro Las hacen muy mal Yo lo siento No tengo tan pujos con De hablar de esto Y hay gente que Que se dedica a Hacer granjas Y no saben Absolutamente nada de minecraft ¿Vale? Así que Nada Si eres uno de ellos Y estás viendo esto Bueno te recomiendo Antes de nada Que te veas mi Mi video de como empezar Un survival técnico Que seguramente te aporte Información que seguramente Sea mucho más útil Y Y poco más No lo digo ni de vacileo Lo digo muy en serio Y son cosas importantes Que Que Ni siquiera aquellos jugadores Que puedan parecer más experimentados Saben Y es algo bastante penoso Porque Hombre El minecraft técnico En minecraft bedrock Está prácticamente muerto Y es por eso que os quería pedir Una pequeña ayuda Y es que Este servidor No sale gratis Organizar a Tantos suscriptores No sale gratis Organizar a tantas personas No sale gratis Es cierto que la gente Que trabaja en este proyecto Está extremadamente motivada Y extremadamente dispuesta A seguir con este proyecto Y yo también lo estoy Pero Si que En el capítulo 5 Al final del capítulo 5 Me toca un poquito Pediros ayuda ¿Vale? Ese servidor Como he dicho No es infinito El servidor cuesta Un dineral Un dineral ¿Vale? Cada mes Que yo tengo que costear A cambio de traer El mejor contenido de bedrock ¿Vale? El mejor contenido de minecraft bedrock Hablando claro Y Pues bueno Entiendo que Que tampoco puedo Pediros dinero ¿Vale? Ya que muchos siquiera Vais a poder permitir Compraros vuestros propios caprichos Y eso yo Lo entiendo Y Y no hay ningún problema Pero lo que si que os pediría Es que Bueno Que dejaseis Dejaseis un like ¿Vale? No os pido absolutamente nada más Podéis compartir el contenido Si os apetece Entiendo que No tengáis muchos amigos Que Les mole el minecraft técnico Pero si lo podéis compartir Pues también ayudaría Aunque entiendo que es algo Más complejo Y no es tan fácil Y Y poco más ¿Vale? Tampoco me voy a poder Tampoco me voy a poner A mendigar Absolutamente nada Yo estoy Yo Y mis compañeros Estamos dando el 100% Para poder revivir El minecraft técnico En minecraft bedrock ¿Vale? Y ahora ya solo depende De vosotros La audiencia De valorar Ese contenido Y de Y de decidir Si tirarlo hacia adelante O si no ¿Vale? Poco más Recordaros que dentro de poco Se acerca el episodio 6 Se acerca el episodio 7 8 9 ¿Vale? Es decir Tenemos 4 episodios más Y el décimo Será el world tour Y el world tour Seguramente queráis la descarga Pues Si queréis la descarga Apoyad Apoyad el contenido Que por supuesto La daré Ya que este mundo Yo creo que es de todos Es de la comunidad Es de Los usuarios Que están jugándolo Así que Por supuesto Esto no es mi mundo survival Esto es Un mundo de todos Y por supuesto Lo compartiré ¿Vale? Así que nada Poco más que decir Yo espero que os haya gustado Este vídeo Espero que Creo que ha sido Un muy buen vídeo Han salido muchos Muchos jugadores Y me lo he pasado Muy muy bien Grabándolo La verdad No haciendo No tanto haciendo esta granja Esta granja La verdad que ha sido Un sufrimiento por completo Pero bueno Eh Al menos ha estado divertido Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos en el siguiente Y recordad Que si os caéis en el vacío No hay manera De recuperar vuestros ídems Bye bye ¡Suscríbete!